Bien, vamos ahora con la ampliación de otro de nuestros titulares. Tiene que ver con guatemaltecos que fueron arrestados acá en nuestro país, pero que eran requeridos por el gobierno de Estados Unidos. Fueron capturados en Guatemala, pero Estados Unidos los solicitaba para enfrentar procesos penales vinculados al narcotráfico. Edwin Maldonado, Mario Girón, Jared Barrera y Bayron Orellana deberán enfrentar la justicia en el estado de Florida, mientras que Ana Rubio en Nueva York. Según las investigaciones, Edwin es señalado de ser colaborador del cártel de Sinaloa en México. Los otros tres hombres por el trasiego de drogas y Ana por trasladar fentanilo como colaboradora de los hijos del Chapo Guzmán. Bajo fuertes medidas de seguridad, los cinco extraditables fueron trasladados desde la cárcel Mariscal Zavala, en la zona 16 capitalina, hacia la Fuerza Aérea Guatemala, donde fueron entregados a la Agencia Antinarcótica de Estados Unidos, DEA. Según datos de la Policía Nacional Civil, en lo que va del año, 15 personas han sido capturadas con fines de extradición, 13 por vínculos con el narcotráfico y 2 por otros delitos. ¡Gracias!